Buenos días, atrás le dábamos a conocer sobre la alerta, los atemorizados también que estaban los vecinos de la zona 13 por constantes retumbos. Se ha hecho una evaluación y tenemos ya detalles por parte de las autoridades de la Conred. Para las personas que tienen su vivienda en riesgo, se habilitó un albergue en el Salón Medalla Milagrosa, ubicado en la 29 calle y décima avenida, a dos cuadras del hogar de los vecinos. Sin embargo, este aún no ha sido utilizado. Se verificó un centro que podría funcionar como albergue, los recursos ya se trasladaron, son cuatro viviendas que se pueden determinar que se encuentran en una condición de riesgo, son aproximadamente 24 personas y se estuvo en esa parte de sensibilización con las personas recomendándoles evacuar hacia este albergue de llegar a tener alguna situación mucho mayor, aunque las personas han indicado que estarían evacuando de escuchar nuevamente retumbos en el sector. En realidad, pues nosotros como es un trabajo preventivo, pues se les notifica, ya ayer se hizo por escrito, la gente pues si ellos no salen, eso está bajo su propia cuenta y riesgo. Nosotros les estamos proveyendo los espacios y el lugar donde puedan ellos estar seguros, por lo menos para pasar la noche y si se requiere, pues la gente, eso está abierto. Ahí solo es de ponerse de acuerdo con la alcaldía auxiliar. Con las imágenes, las autoridades podrán determinar la causa de los retumbos y el peligro que corren las personas. Estos incidentes son comunes en la época de lluvia y huracanes. Si tenemos mayor cantidad de reportes durante la temporada de lluvias, esto puede estar asociado a diferentes situaciones. Por un lado puede ser tema de drenajes, por ejemplo, otra situación que puede darse al fondo del barranco y es lo que se busca determinar con el equipo, con el dron, es verificar que no existe ningún tipo de derrumbe y que este movimiento de tierra hasta en la parte baja del barranco está generando que se dé este sonido, estos retumbos que las personas han reportado. Entonces, durante la temporada de lluvias, cuando tenemos mayor reporte de estas características por la cantidad de agua en su momento que puede tenerse en los drenajes o bien por colapsos que se puedan dar en el caso de algunos sectores como en el área de barrancos.